Cantando y compartiendo De esta manera, el coro juvenil de la Catedral de San Isidro de El General celebró su 50 aniversario durante la noche el miércoles 24 de abril Rafael Monge, uno de los fundadores y actual director, sigue con este legado Muchísimas amistades, muchísimos recuerdos lindísimos Un compañerismo increíble, donde se vivieron cosas preciosas y se siguen viviendo Muchas familias, muchos hijos que tenemos Muchos comportamientos muy bonitos de todos los compañeros Matrimonios y todo lo que se ha hecho ahí en este grupo Ha sido una gran bendición Bueno, y hubo gente que dejó su huella en el coro juvenil que ya no está con nosotros Ah, sí, muchísimos compañeros Por ejemplo, don Otto Elizondo, Evelio Elizondo Todos esos compañeros que murieron, ¿verdad? Víctor, montones de compañeros que nos dieron grandes enseñanzas Y que de ahí es que hemos sacado nosotros la fuerza para seguir adelante En la actividad participaron integrantes y personas quienes pasaron por este grupo Parece increíble que después de 50 años Lográramos encontrarnos aquí gente comprometida con la alegría, con la vida Con el Señor Porque esto es una forma de decir, bueno Señor, aquí estoy presente Y esta vez aquí estamos presentes, después de 50 años Dice el tango de 20 años no son nada Pero 50 no se lo salta cualquiera Así que hoy, a pesar de que le comentaba que estoy un poco afónico Porque Dios lo quiso, simplemente estaba bueno el domingo Y aquí estoy de nuevo porque no podía perderme esto Es una circunstancia excepcional Creo que en mi vida personal Pero también en la vida de esta comunidad que ha sobrevivido Gracias a la labor de Rafa y ese grupo de jóvenes Y ya no tan jóvenes Que le han entregado a Dios su tiempo Su dinero también, porque es su dinero Su vida Y esa es una alegría que es lo que el mundo necesita ahorita Una alegría sana, profunda, vivida con intensidad Pero ahí lo vivimos como en sus mejores tiempos Bueno, hay que hacer un esfuerzo Porque cuando uno ya no practica Sobre todo no contando con ese magnífico órgano O jamón que había aquí Que me trae gratísimos recuerdos Pues uno puede tener lo que tenga en la mano Y a jugársela Pero lo hice con la mejor buena voluntad y todo esa cosa Encantado de saludarle como siempre a don Gerardo Para mi es enorme placer Igual para toda la comunidad de San Isidro Y todos los conocidos Y los que por ahí pasaron en el colegio Cuando fui profesor aquí también Un saludo muy cariñoso y muy agradecido Porque eso tengo para este pueblo Feliz de esta fecha Feliz de compartir con este grupo tan lindo Yo le decía a la mamá Gerardo y a Cristina cuando veníamos Que este grupo tenía algo especial Un imán, un espíritu, un carisma Unas virtudes muy lindas Era un grupo muy compacto, muy unido Muy solidarios unos con los otros Y yo por lo menos cuando me vine a San José A trabajar aquí Caí en un pozo de felicidad Y lo recuerdo siempre, siempre Porque nunca tuve algo que lamentar Fueron años felices con el grupo sobre todo ¿Cuántos años tuviste la oportunidad de estar en el coro? Dos años y un poquito Sí Porque me trasladaron a San José otra vez Y ya Seguimos la vida por allá Que es para mí el espíritu Que sembraron los que fundaron el coro Los desaparecidos Otto Que ha dado una pérdida muy dolorosa Lo recuerdo con dolor siempre El mismo Abelio Después Rafa Y esa familia que le han puesto un carisma especial Una mística Que la contagiaron a los demás Para mí eso es lo grande Y también Que sobre todo aparentemente O que no aparenta más bien Pero que está ahí por debajo Es una gran fe Como un gran amor El carisma ese De servir a Dios y a la iglesia Creo que por ahí va ahí también Bueno, encantado en saludarte Bienvenido a Pérez Celedón Muchas gracias Esta fue mi casa Mi segunda casa, Pérez Celedón Para mí es un honor Realmente haber pertenecido a este grupo Y poder hoy compartir 50 años 50 años que Bueno Yo estuve en un momento Importantísimo De adolescencia Donde se iniciaba el grupo Y pues hoy tuvimos el honor De tener aquí nuestro fundador Y parte de los fundadores Y pues Tengo que agradecer Realmente a Rafita Rafa Monge Que es uno de los que Estuvo con nosotros En este tiempo Y ha hecho que Este grupo Permanezca En tanto tiempo Es un grupo Que siempre ha apoyado La comunidad Que siempre Los valores Han sido fundamentales Del cual me enorgullezco Haber pertenecido Y me siento ahorita Parte de él ¿Qué se espera en el coro? Bueno Estamos dándole Seguimos juveniles Seguimos juveniles Y queremos darle Seguimiento Hasta que el señor Nos decida alguna cosa Verden eso Porque el padre Decía el domingo pasado Que uno Tiene que pedirle permiso Hace el Espíritu Santo A ver si él Si él le dice que sí O que no Y él nunca le va a decir Que no Entonces Es dura la historia Actualmente El coro Lo conforman 15 personas